Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de PHP. Los últimos tutoriales hemos estado revisando la parte de archivos, interacción con HTML y clases y objetos. Lo que vamos a hacer en estos siguientes tutoriales es unir esto más el tema de CSS que vamos a ir explicando sobre la marcha para poder crear un proyecto ya un poco más complicado y que yo espero les guste. Va a ser una agenda utilizando todas estas herramientas. Antes de iniciar, les recuerdo donde pueden encontrarnos, tanto Twitter, Facebook, el correo y también tenemos una página provisional que es sprogramacion.xyz por si gustan visitarla. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tutorial del día de hoy. Para esto vamos a hacer una clase que se llame archivo en donde nosotros vamos a ir poniendo los métodos para agregar, consultar, eliminar y modificar lo que vienen a ser nuestros contactos. Para esto nosotros vamos a tener un formulario desde donde el usuario pueda insertar o consultar lo que serían los elementos del archivo de texto. Entonces vamos a ir creando el HTML que se llama agenda, un meta con la extensión de charset o la propiedad de charset que es igual a UTF8 para que acepte la parte de los acentos y vamos a crear un field set que dentro va a tener un formulario en donde se van a poder insertar lo que son nuestros contactos. Vamos a ponerle un encabezado que diga insertar contacto y vamos a crear el formulario form action recuerden que teníamos por método post y método get vamos a ocupar el get perdón, aquí me equivoqué, es action vacío y en el método, ahora sí, es form y vamos a crear nuestras cajas de texto nombre que es un input de tipo texto y que debe de tener un nombre yo le pondré nombre txt vamos a tener un apellido paterno que va a tener el nombre apptxt y un apellido materno que va a tener apptxt también como es una agenda el dato principal que debería de llevar es un teléfono creamos un input de tipo texto que se llame teléfono txt y los que gusten podríamos agregar un último campo que sería correo txt entonces ya tenemos nuestro formulario dentro del fill set guardo y actualizo ahí está nuestro formulario me faltó darle los saltos de línea así que vamos a agregárselos al menos con dos y además vamos a agregar un último input de tipo submit que va a ser un botón que va a tener el valor de guardar contacto ahora sí guardamos y vamos a ver cómo se va viendo entonces ya tenemos nuestro formulario que pide los datos y nos va a permitir guardar ese contacto en un archivo de texto entonces vamos a continuar con la parte de CSS poco a poco o si ven el curso de creación de páginas web van a poder entender un poquito mejor pero voy a tratar de explicar propiedades básicas únicamente para que se vea con un poco más de estilo y un poco más de diseño nuestra pequeña agenda entonces ¿qué vamos a hacer primero? vamos a colocar una etiqueta style en donde vamos a ir colocando todas nuestras propiedades de CSS los que ya tengan un poco de experiencia si gustan pueden hacer su archivo aparte nosotros lo vamos a ir poniendo todo aquí mismo o creo que sería buena idea ponerlo en un archivo aparte vamos a crear las carpetas para que esté todo ordenado vamos a la carpeta de XAM en nuestro disco local en htdocs y aquí deben estar nuestros tutoriales hasta ahora entonces voy a crear una nueva carpeta que diga agenda y ahí voy a meter el archivo de php que estamos haciendo además le voy a poner CSS a una carpeta y también voy a cambiar el archivo a que se llame index algunos les van a aparecer la extensión del archivo a otros no recuerden que para poder ver las extensiones y poder cambiarlas deben de entrar al menú organizar en opciones de carpeta y búsqueda ahí hay una opción de si gustan la ponemos de ocultar extensiones de archivo para tipos de archivo conocido con eso ustedes pueden ver la extensión que tengan sus documentos entonces nuestro tutorial ahorita se llama index ya puedo volverlo a abrir aquí aquí está y dentro de la carpeta CSS voy a crear un nuevo documento y le voy a cambiar la terminación a que se llame estilos punto CSS que punto CSS es la terminación que debe de tener para que la localice como si fuera un archivo de estilos regresamos al código y vamos a cambiar la etiqueta style en lugar de eso como ya no voy a poner los estilos aquí lo que vamos a hacer es colocar una etiqueta que se llama link que como su nombre lo indica crea un link o un enlace entre este index punto php y mi hoja de estilos yo le digo que la relación es una hoja de estilos el tipo es de texto de CSS y el href es donde se encuentra ese documento yo viendo un poco en donde lo guarde se encuentra dentro de mi carpeta que creamos que se llama CSS y el archivo se llama estilos punto CSS recuerden que esto va a ser para darle color y forma a nuestro formulario entonces también tengo que abrir mi CSS para poder editar y lo vamos a agregar aquí vamos a probar que todo siga funcionando bien lo único es que ahora ya no está en esa carpeta sino que está en la carpeta agenda y se abra automáticamente porque le pusimos al archivo index recordemos que los index se abren automáticamente por el navegador al momento de entrar a una carpeta o a un sitio entonces ya se abra automáticamente y ahora si podemos empezar a modificar los estilos por ejemplo yo le puedo decir que el fieldset ocupe un ancho del 70% de la pantalla actualizo mi página se dan cuenta el fieldset se acaba de cortar para ocupar un 70% vamos con una explicación rápida como funciona CSS HTML funciona mediante etiquetas PHP al ser un lenguaje de programación funciona mediante entradas salidas operaciones variables ciclos y condicionales y CSS es un lenguaje de estilos y va a funcionar mediante selectores ¿qué quiere decir esto? que yo puedo interactuar directamente con mis etiquetas de HTML seleccionándolas ya sea por nombre ID o clase que son los selectores básicos tenemos más pero ahorita vamos a enfocarnos en esos tres que pueden ser los que vamos a estar ocupando el de nombre se refiere a que yo ponga directamente la etiqueta sobre la que quiero trabajar mi etiqueta se llama fieldset por lo tanto pongo que se llama fieldset después de poner el nombre de la etiqueta coloco llaves de abrir y cerrar donde voy a cambiar todos los estilos y la forma de ese fieldset como cambio los estilos vamos a tener una serie de propiedades que vamos a ir viendo ahorita por ejemplo yo puse width que es una de ellas que me permite cambiar el ancho de esa etiqueta después de eso lleva dos puntos y después su valor y el width se puede poner en porcentajes yo le estoy diciendo que ocupe un 70% de mi pantalla por último terminamos de colocar el valor con un punto y coma entonces que provocó que se redujera a 70% podemos reducirlo un poco más a 60% y ya se redujo y bueno sigamos con nuestros estilos también le voy a decir que la alineación del texto la haga hacia el centro aquí tenemos por localización tenemos centro derecha o izquierda yo quiero ver alineado mis cajas de texto al centro y ya lo tenemos de esta forma para que no se vean disparejos estas partes de aquí porque las etiquetas depende de que anote ocupan más espacio entonces lo que yo puedo hacer es irme a mi código de html y agregar un salto de línea antes de cada elemento lo podemos agregar ahí guardo y va a bajar las cajas de texto haciendo que se vea un tanto mejor un poco más ordenado y sobre todo alineado correctamente todo entonces ya hasta ahí vamos bien después tenemos unas propiedades bastante interesantes ahorita voy a explicar una y voy a dejar comentado las tres para irlas viendo para hacer comentarios vamos a colocar primero diagonal asterisco y asterisco diagonal y voy a dejarlas aquí comentadas margin padding y border me parece incluso que en el curso de páginas web ya había platicado sobre estas propiedades si gustan pueden consultarlo solo que ese curso está bastante pausado porque me quiere actualizar en cuanto a tecnologías pero bueno mientras sigamos con este dphp y voy a ocupar la primera propiedad que es margin margin se refiere al espacio que hay entre mi elemento por ejemplo el fillset y su espacio hacia afuera que sería todo lo que sobra de mi página web y recibe uno dos o cuatro valores que se refiere si es un valor va a asignar ese valor a la izquierda a la derecha arriba y abajo si son dos valores uno lo va a asignar arriba y abajo y otro a la izquierda y a la derecha si son los cuatro valores significa que va a ser asignado uno a cada uno de los lados yo ahorita voy a poner dos valores el primero un cero que corresponde arriba y abajo entonces estoy diciendo no dejes ningún espacio extra ni arriba ni abajo en pocas palabras no va a cambiar nada en cuanto a lo alto y a su posición vertical de mi fillset y el segundo valor va a ser a la izquierda y derecha y le voy a decir hazlo de forma automática mediante la palabra auto que es lo que va a pasar si actualizamos como está dejando espacio automático a la izquierda y a la derecha lo que hace si se dan cuenta es centrar en la página de nuestro formulario si yo la hago más pequeña automáticamente se va a ir centrando respetando la propiedad de width de que va a ocupar 60% de la página se dan cuenta tanto el margen del fillset como mi formulario se van ajustando entonces además de hacer una agenda le estamos haciendo un poquito responsiva para que se vaya adaptando dependiendo del tamaño de nuestra pantalla espero les esté gustando también podemos redondear un poquito los bordes para eso tenemos una propiedad que se llama border radius y le digo que se redondee en 10 pixeles por ejemplo aparte de porcentajes podemos manejar pixeles que es lo que pasa si se dan cuenta nuestro fillset se acaba de redondear en las esquinas eso para mi le da un poquito de más estética a lo mejor a ustedes les gusta con las puntas en la parte del fillset que más podemos hacer el borde me gustaría aumentarlo un poco y ya que lo estoy poniendo aquí vamos a hablar de esa propiedad recibe lo que es el ancho el color y su estado o la forma en que se va a visualizar por ejemplo yo le voy a decir que ocupe 3 pixeles que sea de color negro y que su estado sea sólido entonces debe de aumentar y aquí lo tenemos un poco el margen de nuestro fillset leyen les decía no hablé mucho sobre esa etiqueta es el texto o el encabezado que va a tener el fillset se complementa el uno con el otro con lo demás no creo que haya tanto problema es algo que hemos estado viendo entonces hasta ahorita vamos así ¿qué más podemos hacer? le voy a decir que al body el body que es toda mi página le ponga un font size de 1.2 ems y ahora aquí voy a hacer otro comentario los tamaños ya habíamos dicho que se pueden por porcentajes por pixeles y ahora agrego por ems ¿a qué se refiere ems? es la medida estándar que tiene la letra de nuestro navegador por default mide un em si le digo que va a medir 1.2 em le estamos indicando que aumente en un 20% el tamaño de la letra vamos a probar que es real actualizo y se hace más grande por ejemplo si yo quisiera el doble de la letra pongo 2 em actualizo y se duplica el tamaño de nuestra letra pero eso ya es un poco más grande entonces vamos a dejarlo en 1.2 em entonces ya es un poco más grande nuestro texto tenemos nuestras cajas y vamos a darle un color de fondo vamos a decir que el body va a tener un color de fondo por ejemplo se me ocurre un gris para eso tenemos una propiedad que se llama background color vamos a ver que tan oscuro es ese gris vamos a hacer un poco más ahí está ustedes pueden poner el color que gusten para esto igual vamos a tener varias formas de hacerlo para los tamaños ya habíamos dicho que están estos pixeles porcentajes cms para los colores ustedes van a tener el código rgb en tres colores la función rgb que igual acepta los números o directamente el nombre del color por ejemplo si yo quisiera un gris le puedo poner gray que es su nombre en inglés actualizo y se pone de un color gris estándar si lo quisiera de color naranja pongo un orange y se pone de color naranja el fondo de nuestra pantalla entonces lo voy a dejar ahorita en gris y ahí lo tenemos pero como lo puse en un color muy oscuro la letra no se ve y para la letra igual tengo una propiedad que simplemente se llama color le voy a decir así como cambias el color de fondo a un tono oscuro cambio el color de letra a un tono más claro además me gustaría que la letra estuviera negrita para eso tenemos otra propiedad que se llama font weight y el valor que le debemos de dar es poll eso va a ser ahí lo tenemos la letra de nuestra agenda o de nuestro formulario en este caso que se haga en negritas para que se vea un poco más ancha y creo que ya tenemos un poco de estilos ya nada más le voy a poner estilos a la parte del botón para eso voy a bajar se me olvidaba decir que de preferencia para que tengan un buen orden se recomienda que el CSS se acomode en orden alfabético por eso puse el body en la parte de arriba fillset habit en medio y el input en la parte de abajo para el caso de los input ya habíamos revisado que teníamos distintos tipos de input como el submit o el text o el button entonces para que reconozca CSS a que input me refiero vamos a colocar corchetes y entre corchetes un type seguido del tipo que queremos especificar yo quiero cambiarle los valores a mi botón o el estilo a mi botón por lo tanto coloco submit le voy a decir que el borde se redonde en 10 píxeles perdón borde radius por lo tanto se redondea mi botón le voy a decir que el color de fondo sea por ejemplo un azul claro se me ocurre vamos a ocupar la función RGB que es color de rojo color de verde y color de azul quedo muy muy azul voy a hacerlo un poco más claro algo así que el color de la letra sea blanco ustedes recuerden que pueden ir cambiando los colores a lo que a ustedes les gusten yo mientras voy a ir poniendo esos colores y voy a hablar de la tercera propiedad ya vimos el borde ya vimos el margin y el padding se refiere al espacio que hay de mi contenedor o mi elemento hacia adentro entonces tomando en cuenta esto el margin de este botón es el espacio que tiene del borde del botón hacia afuera y el padding sería el espacio que tiene del borde hacia adentro que es hacia donde está mi texto que dice guardar contacto entonces podemos aumentarlo y le decimos padding 10 píxeles ahorita van a ver como vamos a aumentar el tamaño del botón ahí está pero aumento del tamaño que tiene del borde hacia adentro por último para que se vea un poco mejor le voy a decir que el cursor al momento de estar sobre el botón sea de una manita ahorita era de una flecha como podemos observar pero si actualizo se pone una manita para indicar que es un botón entonces ya tenemos una agenda más o menos con estilos ustedes pueden cambiarla para que se vea mejor pero pues ya tiene como que cierto diseño ya podemos aquí escribir los valores que vayamos a guardar aunque por el momento no haga nada más que mandarse por método post ahora si podemos pasar a lo que sería la programación con php pero me parece que por el tiempo vamos a tener que dividir esta agenda en varios tutoriales así que por ahora vamos a dejarlo en el formulario creado junto con los estilos ya hechos yo espero les haya gustado este inicio de la agenda espero subir el siguiente tutorial muy pronto y ya estaremos siguiendo con la parte de programación de nuestra agenda telefónica con archivos en php mi nombre es jesús becerril y nos vemos en el siguiente tutorial con la parte de nuestra